Destacando los lugares turísticos de Nabón, su alcaldesa licenciada Magali Quesada, invita a la ciudadanía a visitar el cantón en las festividades de carnaval. Cuenta que en la localidad de esta fiesta se diferencia por la integración de lo indígena con lo mestizo, en una revalorización de costumbres y tradiciones. Invitarles para que conozcan y participen de las actividades, unas actividades que son más comunitarias, familiares, que obviamente refuerzan el sentido de la unidad en una población, en un pueblo, y obviamente la unidad en un territorio. La agenda iniciará el sábado 5 de marzo, con un show artístico en el Coliseo del Cantón, en un despliegue de artistas locales e invitados. Para el domingo se prevé una cabalgata, la realización de danzas y contradanzas, rituales, actos simbólicos de la labor del Taita Carnaval, que este año pertenece al Cabildo de Chuna Sana y los padrinos a la zona mestiza. Habemos muchos Taita Carnavales en nuestra comunidad, siquiera unos 15 a 20 Taita Carnavales, que se unen en grupos, y después salimos a las 12 del día desde la capilla, recibiendo las bendiciones de los fiscales, de los servidores. Entonces cada uno recibimos sus respectivas bendiciones, y nos partimos a recorrer de casa en casa. El Taita Carnaval es el encargado de recolectar los alimentos durante los días de carnaval, para después de esta fiesta en una pampa mesa, compartirlos en una gran familia, en comunidad. Gracias.